Bueno, objetivo, completar la lágrima de Asa. Uy, interesante. Vale, tú estás cerca. Ella llevando tropas. Vete por más. Que total, no te tiene que venir por aquí. Vale, iba a bajar por ahí. Pero puedo bajar también por aquí. Y es mejor camino. Y este de aquí ya saber que tiene. Vale, vamos hasta aquí. Vale. No. Vidas de factos. Esto a lo mejor es interesante para el secundario. Vale. Y ahora por hacer eso me quedo sin pasta para esto. Pero... Tengo mucha madera. Vale. Vale. Realmente puedo haber esperado un turno más, pero... Vale. 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 Listo. Vale. 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 Creo que vas a ir por aquí abajo, a coger cosas en más, porque me vas a hacer falta. Realmente, lo que con más allá no es coger la experiencia. Voy a subir un poco de lágrimas, poco importa, o sea, de lágrimas, de sangre. Oh, a un grifo, venga ya. Si para la cantidad que es, para la cantidad que es, yo creo que no me hace falta nada más que los ángeles. Bien, por ti. Este tiene 100%. Vale, ya está recuado, correcto. Vale, ya está recuado. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Se puede ir por ahí Venga ya Si esto va a ser lo mismo La duda que tengo No lo puedo ver aquí Bueno Sí, no dice nada De que no se pueden resumir a sí mismas Así que ¿Cuánto dura esto? Ah, mientras no lo baja Perfecto Vale Podría limpiar por ahí Por empezar la semana que viene Con el movimiento de paz Venga ya ¡Suscríbete! ¿Por qué no? Vale Pues me voy a rendir más Avanzar sin más Esto lo he visto Vale, son unas botas Ella No perde mucho Venga, ya Ah, me metieron todo Claro que sí No perdas Decidió No perdas No perdas Asi que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A quien lo lea llamada Incursores, los señales de martillo batiente abren sus puertas a todos aquellos que tengan las suficientes ganas de aventura y el temperamento valeroso como para ayudar a nuestros ciudadanos libros a conquistar una gran red de mazmorras y ruinas que hemos descubierto recientemente bajo la ciudad. Podéis quedaros con todos los tesos que encontréis y daremos un buen uso a las áreas que se aseguren. En beneficio de todos nuestros camaradas ciudadanos, venid cuantos queráis, Lord Hammond. Lord Hammond, no ha reparado en gastos. Vale. No interesa, y aquí... No, solo te falta el pet. Ok. Ok. ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, igual me los mataron Esto tiene que ser atacando Bueno, claro, porque si no el movimiento ya no vale Ok, ok No, de hecho que igual cayeron los grizos Y fue lo que me las mató No, pues no sé No sé por qué la máquina no utiliza esto Pero bueno No sé por qué la máquina no utiliza esto No me ha dejado Seleccionar esto para cambiarlo Está justo fuera del... No, está dentro Ah, es que era para explorarnos una vez Nada más Vale, vale Joder Suerte de morada No, no, no Suerte de tome Suerte de tome Ah, que esto se me unía gratis Vale, nada Que se quedase Y estos también se quieren unir Vamos que los coja el otro Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dices? Eso sí que no me lo esperaba. No es que sea grave, pero es moesto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué sonra? Todo por no tirar esto nada más. ¿Qué dices? ¿Por qué me parece aquí? ¿Estas son sin mejorar? ¿Qué dices? 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 ¿Qué? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya te digo yo lo que pasa. Que mienten. ¿Quién dijo que no pueden meter? ¿Quién dijo que no puede 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 meter? Vale, si, es para que además tienes a hacer un aspecto A y ahora tu, contraataque, con pocas ganas. Y por uno, no llevo por uno. No, tú tenías buena moral, me parece. No, no llevo por uno. No, no llevo por uno. No llevo por uno. No llevo por uno. No llevo por uno. Vale, la lágrima debería estar por este lado. Pero luego aquí abajo hay cosas curiosas y simpáticas. Por aquí hay una zona de ellos todavía. Bueno, borde del mapa primero, que seguro que solo pueden venir por aquí. No llevo por uno. No llevo por uno. No llevo por uno. Porque los ángeles mienten. Spoiler alert. No llevo por uno. Lo acepto. Que a mí me empezó a parar para eso. Bueno. aquí en recado y ahí viene y no me esperaba menos y mientras no vengan por aquí abajo que igual era interesante echar un vistazo para verlos venir poción de maná la cojo al volver no da igual los nichos también uff se le hace mucho vale es hostia venga mientras lo llevo me da invocar fénix nada mal nada mal nada mal que si que lo complete ah porque me dice que vuelva vale ya ves tú que problema bueno eso por curiosidad que llevas es un ridículo un ridículo no es un problema puede y va a ser un problema puede y va a ser un problema vale vamos a ver así y divididos son por encima menos da una piedra aquí vamos a ver si se venden no se se venden y efectivamente no se puede curar o sea que se despego muy seguramente perdón y todavía responde al ataque porque no me queda nada claro y 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 0 0 0 0 0 3 es que no hay nada que hacer esto es lo peor y ah pero puedo golpear a este vale ah que pena en línea es verdad yo no me acordaba vale entonces como iba diciendo como iba diciendo ah puedo si mira me gusta el concepto puedo cascarle a ese que no me daña nadie ah era ese que había resucitado mmm vaya por dios que mal lo hice vale vale pues fail no que no lo he pacificado puedo colocarme un poco mejor ah no solo se levantar alguna vez creo no lo he aumentado al menos una par de ángeles vale vale no no me da igual esta gente es complicada ni siquiera se para que voy porque estoy con lo que usar clarísimamente además pero bueno no 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 vale no 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 2, 3, 4 Seguramente este post indicador lo han erigido los ángeles ya que flota mágicamente sobre el suelo Si alguien intenta empujarlo y a jodgar por las señales de manos son muchos quienes lo han intentado No se mueven el dedo Vale Cruz solar Es nivel máximo No es nivel máximo Pues oye igual si que pago el final Lo que pasa es que estaba pensando yo en pillarme también una más agresiva Uy esta es muy buena Lo que pasa es que esta sangre tiene muy poca potencia Ah si no Refuerzos de ahorita Hmm esta es muy buena Si venga refuerzos de ahorita Y al final que voy a hacer esto Ah yo creo que no me hace falta Seguramente al nivel 20 si que sea el máximo de aquí Un pache Que innecesario Que innecesario Joder Es perfectamente injustificable P fiction Que innecesario No me gustas. No, 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 no. No, 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 no. No quiero recuperar todo lo que me quitaron. 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 No debería llegar. No quiero recuperar todo lo que me quitaron. Y menos si se para. Vale, está cogiendo los fuertes sin más. Igual es que está programado para hacer tontos. No lo sé. ¿Cómo me deja esto? No. No, 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 no. No. Es muy prascendido de todo eso. No pinta nada. No. 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 De lo que tengo en todo. Entonces, ahora voy a tirarte, ah, que te vuelve a tocar, no, a ti, correcto, vale, entonces es como la edición, la de contrapartir con estas bazas, vale, ahora lo limonizamos, y te resucitas, uff, quedé muy justo. Mucho más de lo previsto, espero que con magia no me la lío. No es nada, no salió bien. No, no salió bien. 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 Vale. Vale, esto creo que lo voy a vender. A ver. No salió bien. 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 esta vez casi normalmente intento hacer semana a semana pero creo que esta vez si no hago una semana más entera ya está voy a hacer eso aquí no si no así perfecto el rato es lo eso ¿Cuánto cuenta? Vale, pues te voy a vender. Y ahora de construir esto. Ahí está. Bueno. Vale. Y entonces. Esto ya me ha marcado mucho. Y me queda. Ir hasta esta base. Vale. Punto positivo. Que ahora tengo los portales. Para volver rápido. Dicho lo cual. Ah, esto también lo puede hacer. Vale. Pues entonces tengo mucho más sencillo dar todo ya. Voy conquistando. Y con la misma. Según voy llegando a cada fuerte. Que el secundario me acerque a las tropas. Listo. Muy cómodo. Que el secundario me acerque. ¡Suscríbete! 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 Primero... Siguiente... Es la buena... ¡Ya no me da! ¡Suscríbete! ¡Pena! Por ahí no puedo explorar... Está cerrado con un cúter tronco... No seca en nada... Patear por patear... Muy bien... Y aquí lo dejo... ¡Suscríbete!